Con el objetivo de continuar fortaleciendo el combate contra el coronavirus COVID-19, el gobierno dominicano habilitó y entregó un centro de aislamiento y unidad de cuidados intensivos en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, entregó hoy al Servicio Nacional de Salud el nuevo centro, totalmente terminado y equipado en apenas seis días, ubicado en la avenida Manolo Tavares Justo, kilómetro 3, de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua. La obra tiene una capacidad instalada de 60 camas, de las cuales 20 fueron destinadas a la unidad de cuidados intensivos y las restantes fueron ubicadas en el área de internamiento. Cuenta con equipos médicos de última tecnología, entre ellos, ventilador con turbina Servo Air, ventilador Servo Air adulto pediátrico, unidad de electrocardiograma Trolley Page Rider TC30-TC5020, set de peritas de electrocardiograma y sistema rayos X-Mobile Diagnostic M90. Igualmente, sistema de ultrasonido, set de diagnósticos, esfigmomanómetro, monitores de pacientes y carro móvil de paro cardíaco. Asimismo, contamos con camas eléctricas para cuidados críticos, hospitalarias, camillas hidráulicas y de transporte. También contiene aire acondicionado en todo el centro, planta eléctrica y conexión con la empresa distribuidora de electricidad del norte y de norte para garantizar el servicio de energía las 24 horas.